Hola de nuevo, nos encontramos de nuevo en esta carretera Para grabar la carrera de caballos que va a estar, pero no la carrera íntegra Sino la foto finish que será de PS Televisión que se encarga de cubrirla Y también nuestro querido Juan que está justo enfrente de nosotros Empezamos pues, hay dos carreras de caballos, no solamente una, sino dos Pasito Blanco con Daisy será la primera carrera que vamos a ver Y después Santoyo con Hazan ¿De acuerdo? Así que no se vayan de la sopa porque vais a ver en unos minutos la foto finish Quedaros ahí Se me gastó una raya ¡Claro! ¡Claro! Ahora sí. Bueno, nos informan señores espectadores de los que nos ven a través del canal internacional España y reproductores de DVD, los que nos informan que la carrera acaba de salir. En lugar de Pasito Blanco junto a Daisy van a competir Santiago junto a Gazán. Se van a jugar el trofeo por ser el ganador de esta carrera de caballos con motivo de las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús 2014. Santoyo está ganando ahora mismo en estos instantes, por lo que se ve. Pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¡Ahí está! ¡Santoyo va por aquí! ¡Hazán se resiste! ¡Santoyo pasa! ¡Santoyo se pone a la altura de Hacé! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ahí está! Carrera de caballos, ganador creo que es Santoyo, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Volvemos con ustedes ahora para disfrutar de la carrera de caballos, la segunda de la jornada de hoy. Pasito blanco junto a Daisy. Vamos a ver lo que nos espera. La carrera de Santoyo y de Hazán ha estado muy justa según los jueces. Nos informarán aproximadamente en unos minutos y saber quién ha sido, cuál ha sido el ganador de ellos para que a ustedes os lo mostremos en rótulos. Y ahora es el momento de esperar, señoras y señores. El espectáculo de las carreras de caballos está más que garantizado en nuestra isla de La Palma. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! No, pero no, no, no. Llega ya bien. Si no le pasa nada, llega bien. Vamos a deciros quiénes son los ganadores. Prestadme atención. Los ganadores son, en la primera carrera, Santoyo junto a Haddang ha ganado Santoyo. Nos acaba de decir que en las últimas siete carreras la cosa ha estado bastante reñida. Es decir, Santoyo ha sido el ganador en las siete últimas carreras de caballos que se han disputado en toda la isla de La Palma. Y por último, en la segunda carrera de caballos, segunda y última, ha ganado Pasito Blanco junto a Daisy. En esa carrera la ganadora ha sido Daisy. Por lo tanto, ganadores, primera carrera, Santoyo, segunda, Daisy. Nos vamos a despedir ahora y seguimos con todos los actos de las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús para culminarlas a lo grande con el trío zapatista y el fin de fiestas con el dúo época. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.